¿Qué es la manifestación de la Secretaría de Agricultura? En el sentido que se le están haciendo responsables por la administración de 4 mil millones de lempiras en un periodo de cuatro años que sobrepasa el periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández y por lo tanto tiene que venir al Congreso Nacional, en todo caso tiene que venir al Congreso Nacional para su aprobación porque sobrepasa el periodo de gobierno y así está estipulado en la Constitución de la República. Y en otro tema también es que el Congreso Nacional fue víctima de engaño al aprobar la derogación de aquellos artículos que están en el Código Penal y que el Presidente en función en ese momento dijo que se reformaban los artículos tal y tal y tal y tal, hacía referencia únicamente a los números de los artículos pero no al contenido de dichos artículos y argumentó que se derogaban los artículos que tenían que ver con los delitos de las personas jurídicas. Y obviamente que esto atentaba contra la inversión internacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, los diputados cayeron en engaño ya que dentro de esa cantidad de artículos que se derogaron también incluyeron ellos el artículo 153 que se refiere a los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares. Y lo metieron ahí de, ¿cómo le podría decir? Escondido este artículo en medio de los demás, camuflajado lo metieron, obviamente, para dejar en impunidad los delitos que cometieron las Fuerzas Armadas durante la crisis postelectoral que todos conocemos. Tenemos más de 25 muertos donde no hay investigaciones, donde no hay responsables y que todos sabemos que murieron a manos del brazo armado del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Y estos delitos con la derogación de este artículo quedan en la impunidad. Todos los diputados que votaron a favor de la derogación de estos artículos votaron también por la impunidad de estos delitos y obviamente por la inmunidad de los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, responsables de estos delitos, incluyendo la bancada de Libre. Libre votó a favor de la derogación de estos artículos donde estaba el artículo 153 y donde nosotros advertimos, como bancada Pino, que ahí podía ir camuflajeado cualquier artículo que no tuviera, que no tendría en este caso nada que ver con los delitos de la presidencia. A pesar de la advertencia, yo no sé si fue descuido, yo no sé si fue acuerdo, yo no sé, no estoy acusando a nadie, pero nosotros lo advertimos que eso podría pasar porque obviamente no confiamos en la Junta Directiva ni en el Partido Nacional. No hay confianza por todo lo que se está viviendo y que todos conocen. ¿Cómo es posible que caigamos en una trampa de esta dimensión? Y bueno, aquí ya está derogado el artículo y ahora es muy poco lo que se puede hacer. ¿Cuáles crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas quedarán? Quedarán en la impunidad. Aquí dice claramente que como parte del engaño en el dictamen para derogar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se agregó de manera malintencionada la derogación del artículo 153 del nuevo Código Penal, en donde se deduce responsabilidad penal hacia la autoridad y hacia los jefes militares que cometan crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de guerra. O sea, ahora están en completa impunidad los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas que dieron la orden de disparar contra el pueblo hondureño.